FURIOSO PÉTALO DE SAL En la misma calle, en el mismo bar Nada te importa en la ciudad Si nadie espera Ella se vuelve carmesí No sé si es baile o madre Nada te importa en la ciudad Si nadie espera Y no es tan trágico, mi amor Es este sueño, es este...